Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a cruzar. Caminante no hay camino sino estrelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde aún los bosques se visten de espinos, había la voz de un poeta a gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso.